Bueno, en este momento estamos en la construcción de nuestro Plan de Desarrollo 2020-2023, donde estamos movilizando a toda la comunidad de Carolina, urbana, rural y también a los amigos de Carolina aquí en Medellín. Queremos que este Plan de Desarrollo sea medible, realizable y cumplible y sobre todo que toda la comunidad aporte. Este no es el Plan de Desarrollo de una Alcaldía, es el Plan de Desarrollo de toda una comunidad. Por eso hoy estamos de vereda en vereda, de barrio en barrio, visitando las familias, visitando los sectores, porque somos una alcaldía de puertas abiertas ante toda la comunidad. Los invito para que sigan trayendo sus ideas, sus comentarios, todo es bienvenido en este proceso de movilización social que tenemos en Carolina. Recuerden que Carolina del Príncipe es compromiso de todos y por eso hoy estamos cumpliendo lo que tanto dijimos durante una campaña, trabajar con y para la gente del municipio. Muy buenas tardes, soy Eliana Jaramillo, en este momento me encuentro coordinando la formulación del Plan de Desarrollo para el periodo 2020-2023, Carolina del Príncipe, compromiso de todos. Vamos a construir un Plan de Desarrollo participativo, incluyente, cumplible, medible y para nosotros es demasiado importante la participación activa de las comunidades, porque así garantizaremos transparencia e inclusión en este Plan de Desarrollo. Es importante que incluyan a la comunidad en la realización de un Plan de Desarrollo, porque si saben las necesidades que la comunidad necesita, pues el plan que se va a desarrollar, pues que le convenga a la comunidad y que le ayude a la comunidad a desarrollarse más. Yo considero que toda administración municipal debe de liderar sus actividades de acuerdo a las necesidades de las comunidades, porque hay que trabajar con las comunidades, no para las comunidades. ¿Qué estoy diciendo con esto? No es imponerle a las comunidades tal vez lo que no necesitan, sino que hay que partir de las necesidades propias de las mismas comunidades. Pues a mí me parece que es importante que las administraciones se unan con las gentes de las veredas, porque así pues hay más, puede hacer las cosas más fácil teniendo las gentes en cuenta, porque si la administración se queda sola, lógico que las cosas no van a funcionar como son en cambio. Si se mete con toda la gente de las veredas, todos vamos a aportar, vamos a estar unidos y vamos a estar muy bien con toda la administración.